Lo que encontramos en Apimondia y una de las cosas más interesantes que hemos encontrado son estos marcos, estos marcos completamente desarmables y compactos que, ojo, mucha atención, no llevan clavos, tornillos ni pegamento Les voy a mostrar cómo se desarman y cómo posteriormente se arman Vamos a apreciar que en la parte inferior tenemos un soporte que es ranurado Luego les explicaré para qué es Este marco se divide, al igual que todos, en cuatro formas Tenemos la madera inferior, la madera lateral También cuenta con los orificios para los alambres pero en este caso vamos a ver que no los vamos a necesitar Tenemos este, este y se desarma completamente Un marco completamente compacto, fácil de armar Y por supuesto también con una tecnología bien interesante Ahora vamos a hacer el armado rápido de este marco Se ensambla y queda completamente armado Un marco completamente resistente Lo que les comentaba anteriormente se trata de esto Una lámina de plástico reemplazando la cera Que tiene la particularidad de que tiene orificios No es completamente cerrado Esto hace que tenga una mucho mejor aceptación por parte de las colmenas Cabe destacar también que esta lámina no es solo plástico Sino que tiene una pequeña capa de cera Introducimos esta capa Este más lámina ahí Y se introduce posteriormente en el orificio Que les había comentado en la parte superior Una vez ensamblado no se sale Y la abeja posteriormente termina de pegar Todo lo que son los bordes Con respecto a la durabilidad Se estima una durabilidad de esta lámina De 10 años Así es 10 años Esta lámina nuevamente se puede lavar Podemos recuperar la cera Esto nos ayudaría a reducir costos Y también a reducir los tiempos de producción Ya que no necesitamos poner objetillos en los bordes Porque ya no llevamos alambre Y tampoco necesitaríamos hacer el proceso Alambrar e incorporar acá los clavos Para hacer el proceso digamos De pegar la lámina al marco Es un proceso muy 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 rápido Que puede optimizar la labor del apicultor ¿Qué es lo más pequeño?